El reportero ciudadano comienza su nuevo recorrido por barrios y veredas de Barranca Bermeja. El primero de ellos tiene que ver con estas imágenes que muestran el peligro que representa llevar en motocicleta y en hombros del parrillero una carga larga y pesada. Para colmo de males, el semáforo no se sabe si está en amarillo o si está en rojo. Desde el barrio El Poblado, esta reportera ciudadana reclama del gobierno distrital el cumplimiento de iniciar en esta fecha los trabajos de pavimentación de su abandonada vía principal. Este otro reportero ciudadano se queja por las faltas que comete la autoridad de tránsito al no llevar encendidas las luces del vehículo oficial. Desde el sector de Ferticol, el llamado va dirigido a las autoridades competentes para que frenen la proliferación de basuras que se da en la vía que va de Obras Públicas a Ramaral. Este otro reportero ciudadano denuncia con este video la forma como un habitante de calle trata de desmantelar la locomotora que sirve de monumento en la avenida 36. Se ve el movimiento de un habitante de calle desvalijando una parte de la máquina del ferrocarril. No hay persona que mire cómo hace el movimiento tratando de sacar alguna pieza de ella. Los internos del puesto de reclusión del Centro de Desarrollo Vecinal se convierten en reporteros y denuncian la mala calidad de los alimentos que reciben por parte del INPEC. Esta carne que ya está picha, esta carne está picha, esa es la comida que nos traen a nosotros, a todos los de TVE, los reclusos. Termina así este recorrido del reportero ciudadano. Haga llegar sus denuncias y quejas a esta sección de enlaces de noticias que con agrado serán publicadas de forma oportuna.